hola a todos y bienvenidos espero se encuentren muy bien yo aquí con otro diseño que quiero compartir con ustedes y pues es con 3d y una mezcla que estuve realizando con con unos confetis que me estuvieron mandando de méxico y no me lo envió palita nuestra amiga talita y pues que usé solo un poquito de cada color y miren esta es la que me salió pues voy a estar usando esto será en colores pasteles pero la base en la que voy a hacer el 3d va a ser en este en este color un poco peach color durazno bajito y estos acrílicos de acrílico estos tres en particular son para las florecitas de 3d y con decorada con algunos cristales y pues voy a empezar primero poniendo en tres uñas este color peach y la mezcla en la uña del de dominic y pues estaré haciendo el proceso y vuelvo cuando ya tenga todo listo para empezar y ahora sí ya lo tengo todo listo lo que haré será creo que primero voy a aplicar el mix ya voy a estar usando mi pincel de la número 8 a ver voy a ver qué tal me va a salir estoy tratando de acomodar bien la decoración y que me quede el planeta sin tocar piel y como es confeti pequeño medianito pues se dejan manipular parece un payasito esta uña se deja manipular bastante bien se puede trabajar con ella y pondremos otra perlita más nunca había hecho yo antes un diseño así con estos colores yo soy más de colores serios un poco aburridos más formales yo soy así esa es un poco mi forma de ser y otra perlita en punta y otra perlita en punta si cuidando los grados de que no se deforme la forma de la uña que ya está y poner otro poquito más en zona de cutícula y así y aplanando con el cuerpito del pincel con el cuerpo y pues así se ve vamos a acercar otro poquito y ahora sí y de una vez voy a encapsular pero esa parte no les voy a dejar y comenzaré después de encapsular esta uña comenzaré a aplicar el color peach y ahora sí ya los tengo ya la tengo aquí encapsular la uña con el mix y ahora voy a aplicar este color un poco peach un poco peach un poco de hecho y ahora sí 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 y así voy a aplicar este color y las tres uñas cuando yo las tenga todas aplicadas vuelvo y pues aquí ya las tengo terminadas estoy esperando que termine de secar las tres uñas y voy a limar a cuadrar a dar cuadratura para que la forma se vea mucho mejor a coffin y también en punta cuadra punta y dejar la superficie lo más lisa posible y pues aquí yo ya las tengo limadas y ya están pulidas también y ahora lo que haré será poner tres cristales para simular como que estuviera bien y como que fuera el centro de la flor voy a poner la primera justo aquí ya y para no hacer el vídeo más largo voy a hacer el 3d las florecitas en cámara un poco rápida porque quiero que esté el vídeo no sea muy largo bueno lo que haré primero será hacer la flor en color amarilla con el acrílico amarillo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Dios los cuida y los proteja. Gracias.